Queridos amigos, hoy os voy a enseñar la que para mi es la formación más meta con sus tácticas e instrucción Ya sabéis que en la descripción tenéis la web de U7Buy donde podéis comprar monedas de FUT23 Y también venderlas para sacar un dinerillo extra Con el código ABU tenéis un 5% de descuento, así que pasad por la descripción y le echáis un vistazo También te voy a dejar la página de FIFA Jackpot donde te registras y puedes abrir sobres virtuales Entre ellos uno con icono asegurado Con el código ABU tienes un 20% extra, échale un ojo también Y para terminar te voy a dejar en la descripción camisetafutbol.cn con todas las camisetas nuevas del mundial Son super baratas y además con el código ABU como siempre tenéis un descuentazo Que te ahorras un pico al final Tenéis envío gratis a cualquier parte del mundo así que échale un ojo en la descripción Bueno a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que quiero desglosar Meter el bisturí a la formación 4-4-2 Para mi una de las más metas del juego o la más meta en este caso Y por eso la traigo en el vídeo y ahora os voy a explicar el porqué Además de, bueno también he dado las tácticas y las instrucciones que yo estoy utilizando Para que mis jugadores rindan lo máximo posible en este dibujo Mañana os traeré el equipo con el que estoy jugando FU Champions Una delantera brutal, la mejor delantera de la Premier League Quiero que me deje abajo en los comentarios ¿Qué dos delanteros penséis que son los mejores de la Premier League? A ver quién acierta Pero en definitiva hoy tenemos una formación que os va a ayudar a ganar más partidos O al menos a mí me está ayudando Así que si te mola el contenido pégate un like si te ayuda, si te divierte el vídeo Y también suscríbete al canal que es totalmente gratis Además en TikTok tenéis un montón de contenido Que si no me sigues te estás perdiendo y la verdad es que es muy interesante Así que sígueme por ahí Ya tenemos por aquí la formación 4-4-2 He puesto un equipo de plata porque no quiero hacer spoilers del equipo Que os enseñaré mañana, como digo con la mejor delantera de la Premier League Al menos en mi opinión Y como digo elijo la 4-4-2 como formación más meta Porque tenemos muchísimas opciones Dos bandas, dos delanteros que este año funcionan muy bien Un medio del campo que ahora os enseñaré y os diré qué jugador tenéis que meter Y una línea defensiva de 4 que para mí es lo ideal Así que vamos a darle con las tácticas Y os voy a enseñar un poquito cómo juego yo Dando también las instrucciones claras En cuanto a estilo defensivo equilibrado Ni presión fuerte, ni presión tras perder la posición Ni presión constante, gente que juega así Ni replegue de inicio equilibrada Es cierto que si luego me pongo perdiendo Le meto primero de presión tras perder la posición Y en los últimos 15-10 minutos, depende de lo que vaya perdiendo Le meto presión constante y subo muchísimo la profundidad ¿Por qué? Porque si no los jugadores se cansan muchísimo Si empezamos con este estilo defensivo Por lo tanto, de inicio Equilibrado, así podemos atacar como nos dé la gana Y también defender como sería en este caso Anchura, yo lo bajo hasta 40 ¿Por qué? Porque me siento más cómodo con la defensa un poquito más juntita Hay un poquito más de autoblock Porque los jugadores están más juntitos Y además la línea de 4 está como dentro del área Y con lo chetao y lo meta Que es ahora mismo el pase atrás que los porteros la dejan pasar No se mueven Siento que el lateral está un poquito más junto con los centrales Y es más fácil que alguien intercepte ese pase atrás Por lo que tengo en 40 de anchura Si ponía más Lo tenía en 50 o así Veía que los extremos me llegaban con mucho más espacio Y los pases atrás me hacían más daño Así que lo tengo en 40 de anchura En cuanto a profundidad Nos vamos a ir hasta 65 Al menos el 28 de 5 Que es donde yo juego Los centrales con el lenti Aceleración lenti Van bastante bien al espacio Y por lo tanto como corren bastante A no ser que te pillen con Sherlock O el típico Alan Que no lo pilla ni Cristo Tienen bastante más control del juego Que la defensa un poquito más fuera Aún así 65 No me parece que la defensa esté muy muy alta Ya estáis viendo donde se coloca más o menos la ficha No es un 100 Que como digo Por lo mejor cuando me pongo perdido Y pongo presión constante Meto 80 O incluso he metido 90 Incluso he metido 100 Que ya estáis viendo que la defensa Se va prácticamente al medio del campo Pero con 65 Me parece que la defensa está bien Ni muy arriba Ni muy atrás Para evitar triangulazos Y también para presionar un poquito Así que lo dejamos en 65 Plan de juego Igual que en defensivo Si ponemos alguno de estos estilos De plan de juego Me siento obligado a jugar A ese estilo O a ese plan Por lo tanto Nada de esto Como mucho Cuando voy ganando Y quiero salir a la contra Pongo Bueno pues realme rápido Y balones largos Pase dirigido O lo que sea Pero de inicio Yo salgo con todo En equilibrada Anchura Tenemos un 55 de anchura Ya que en la 4-4-2 Ya los jugadores De bandas de por sí Están abiertos Así que tenemos esa anchura Y futbolistas en área Tenemos 5 futbolistas en área En cuanto a cornes Ponemos 2 Porque siempre lo pongo al primer palo Que suelo tener el jugador alto Y falta 1 Porque o le pego O la saco en corto Esto es lo que yo tengo ¿Vale? Para en la 4-4-2 En táctica Vamos ahora a instrucciones Porque aquí es donde Creo yo que las formaciones Cambian su signo Dentro de cada jugador Dependiendo de lo que tenga aquí Al final Vamos a tener Un estilo de juego U otro Yo en este caso Os voy a enseñar Como juego yo Delantero Le tengo dado Quedarse arriba A ambos Ambos le digo Quedarse arriba Me interesa también Por el tipo de jugadores que tengo Porque tengo Normalmente a Sherlock Cristiano Ronaldo Jugadores altos Siempre tengo un punta Que es el típico punta 9 de área Que este año funciona tan bien Y al final Si se queda arriba Puedes sacar la pelota De la presión del rival Con un pelotazo al 9 Que la baje la gana de cabeza Descargue la banda Y montar contra Muy muy rápido Si los tienes abajo Si te hacen una presión Es muy difícil salir de la presión Porque no tienes jugadores A los que darle un valor en largo Y además un valor en largo Cuando te están presionando Es super efectivo Porque te cargas dos líneas de presión Y dejas al rival rotísimo Como salgas de ella Si tienes un jugador Como Alan Short Los tíos altos arriba Es muy muy fácil Salir de una presión Por lo tanto A ambos Quedarse arriba al atacar Y en este caso Si tengo dos jugadores explosivos No le doy a ninguno Nada Pero si tenéis por ejemplo A Danjuma Delantero Y al lado A Sherlock If Que es un jugador Que tiene una aceleración Muy muy tocha Que es rápido Fuerte Y que va bien al espacio A ese Le daría el desmarcarse ¿Vale? Es muy importante Que al jugador fuerte Tosco Yo que sé Cristiano Ronaldo En play 5 Que tiene aceleración lenta Con arquitecto Le dais desmarcarse Y le buscáis triángulos L1 triángulos A él en ataque Porque se las va a llevar Todas con ese desmarque Y así nos evitamos Tener que Seleccionar nosotros A jugador R más L Y desmarcarlo Que es bastante más difícil Y no todo el mundo lo hace Por lo tanto Si tenéis al delantero tanque Desmarcarse En este caso Voy a hacer spoilers Del vídeo de mañana Yo estoy con Sherlock y Cristiano La mayoría del FUT Champion Ahora voy a vender a Sherlock Voy a fichar A otro que mañana veréis A los dos Desmarcarse Siempre que sean fuertes Y con aceleración lenta Típico jugador de este año Que funciona así Desmarcarse a ambos ¿Vale? Las bandas Y las bandas Yo empiezo Con ambas bandas En bajar a defender Las dos Les doy bajar a defender Es cierto que luego Si tengo que remontar O si el partido cambia Si no cambia Sigo ganando Siguen con bajar a defender Y si tengo que atacar Le doy quedarse arriba A los dos Quedarse arriba Si pongo presión En el momento que cambia presión Ya sea tras pérdida O constante Les doy que se queden arriba Pero de inicio Les doy que bajen a defender Porque ya se quedan Las dos puntas arriba Y si no Dejamos el equipo Muy muy partido La idea es que se queden Las dos puntas solamente En cuanto apoyan los centros Entra el remate Para que lleguen Al segundo palo Bien sea Cuando llegamos a línea de fondo O bien sea Cuando ponemos un balón De centro pasado Que muchas veces Llegan solísimos Y es muy Pero que muy importante Medio centro Con las bandas Ya hemos terminado Medio centro Ambos Marcaje en el centro Tenemos a los bandas Que bajan a defender Por lo tanto Las bandas Las tenemos tapadas Y necesitamos Que los centrocampistas Marquen el centro Y yo en 4-4-2 Siempre recomiendo Lo mismo Un medio centro Más defensivo Rollo que si es Rollo Zambonguisa De la Camino de la eliminatoria Un medio centro Que si hubiese Pivote defensivo Lo pondríamos de pivote defensivo Pues a ese jugador Le vamos a dar Además de marcar El centro Quedarse atrás Al atacar Y nada más Y al otro medio del campo Que es un poco más creativo Quiero meter aquí Un jugador con mucho regate Rollo Modri Rollo Que te digo yo Bernardo Silva Un medio centro Que sea mucho mejor En ataque Lo que yo recomiendo Uno más toco y fuerte Defensivamente Y uno mucho más ágil Versátil Para que sea Digamos El que hace de media punta Dentro de los medios campos A ese ataque equilibrado Porque va a ayudar en defensa Pero también Se va a incorporar Y si tiene buen tiro También le podéis llegar A meter Entrar al remate Si el tiro es normalito Le decís Remate y rechaza Y la verdad es que llegan Bastante bien A borde del área Y a pase atrás Punto penalti Sin meterle Entrar al remate Así que con los medios del campo Ya tendríamos todo En cuanto a laterales Primordial Avance Para que se queden En banda Y no suban Entrando por dentro Que no nos gusta nada No sirve absolutamente Para nada Porque el medio del campo Ya lo tenemos Bastante poblado Con todos los jugadores Que hemos metido ahí Y muy importante Yo Muchas veces He dejado Los dos Quedarse atrás Al atacar Si juegas Bastante defensivo Te viene bien Pero noto Que en ataque Hay que Dar muchas vueltas Hacer mucha posesión Para encontrar Un hueco Luego estuve probando A dejar uno atrás Al atacar En este caso Dejaba a Llorente Y dejar a Mendy En ataque equilibrado La verdad es que hacía bastante daño Y dije A ver Si estoy haciendo daño Con la izquierda ¿Por qué no pongo también Al otro lateral Que tenga ataque equilibrado Y sorprendo con ello? Es cierto Que estamos dejando A los dos centrales Atrás Y al medio centro defensivo Que le hemos dicho Que se queda atrás De atacar Por lo tanto Como los extremos Bajan a defender Normalmente Cuando el lateral dobla ¿Vale? Cuando el lateral dobla Que lo podemos hacer doblar Con un L1 Cuando le damos un pase A quien sea Lo damos con L1 Ya sabéis que los jugadores Con L1 Cuando dais pase Con L1 Se desmarcan Pues La jugada típica La tiene el central Se la doy al lateral El lateral Se la da por ejemplo Al pivote Con L1 Y empieza a subir Es cierto que Como tenemos A los extremos Un poquito más abajo Y no le hemos dado Que se desmarquen Normalmente Se suelen quedar Haciendo permuta A los extremos Pero aún así Si atacáis Con tranquilidad Y acabáis jugada La verdad es que Dan muchísimo más Que quitan Que los laterales Tengan ataque equilibrado Porque muchas veces Cuando el rival se encierra Sorprenden por banda Y si tenéis además Dos buenos laterales Rollos Mendy David Teo Walker Llorente Y cosas de esas Vais a hacer Muchísimos Muchísimos goles Además Los dos centrales Que vais a dejar atrás Sobre todo en Playstation 5 Si son muy muy tochos Pues yo que sé Un Bandai Un Rüdiger Un Militao Llegan de sobra A casi todos los triangulazos Así que Yo personalmente Dejo A los jugadores De banda Laterales En este caso Ataque equilibrado Porque me dan Muchísimas 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 Sorpresas Y versatilidad A la hora de atacar Si no se te da bien defender O si tus centrales No son muy buenos O los laterales que tienen No tienen mucho recorrido En ataque Y tienen dos de skill Y cosas de esas Los dejas que se queden atrás De atacar Pero yo Ahora mismo estoy jugando Con ataque equilibrado Así que chicos Esto serían Las instrucciones Las tácticas Y como yo juego Con la 4-4-2 Para mi la formación Más completa Y más meta De FIFA 21 Si tienes cualquier duda Cualquier pregunta Lo que sea Déjamelo abajo En los comentarios Lo voy a estar leyendo todo Contestando a todo el mundo Pégate un like Si te ha gustado el vídeo Si te sirve Proba las tácticas Y me dices Que te parecen Y recuerda Que al final Las puedes adaptar A tu estilo De juego Esto es todo Un saludo Y nos vemos mañana Con mucho más FIFA Y mucho más contenido Chao